Ha sorprendido Carlos Vives en sus redes sociales al recordar su paso en el año 1996 en su último concierto en Barranca Bermeja, anunciando así su visita a la bella hija del sol que se espera para este viernes 26 de abril. Hace más de 30 años que no voy a Barranca Bermeja, una ciudad que nace a orillas del río Magdalena, ese río que nos ha contado tantas historias y cantado tantas canciones y que este viernes nos recibe junto a la provincia para la fiesta del sol. Barranca, ya nos volveremos a encontrar, qué alegría. Lo que Carlos Vives tal vez olvidó es que esta no fue su última visita, pues en nuestro archivo de enlace noticias encontramos estas imágenes con las que recordamos su última visita a Barranca Bermeja. Fue en el año 2008, durante la alcaldía de Carlos Contreras, cuando en una visita realizada a la ciudad por la entonces primera dama de la presidencia vino Carlos Vives. Estuvo en tarima en un festival del barrio Las Playas, en donde se dejó sorprender por jóvenes talentos vallenatos. Y en este mismo espacio, Carlos Vives sorprendió a su público cantando tres de sus canciones. Entonces esta sería la tercera visita de Carlos Vives a Barranca Bermeja, su segunda vez en un concierto de gran magnitud, cantándole a sus seguidores en un público que anhela escucharlo de nuevo con sus temas de siempre, con los que ha conquistado al mundo con su música.